Hay tantos temas de qué hablar que seguro, si no fuera pregrabado, se nos quedarían por fuera muchos. Por ejemplo, tendríamos que estar hablando del desempeño del gobierno Petro en la COP. Y créanme, vamos a hablar de ello, pero queremos esperar a que el difunto senador Reymundo Emiliani, creador en Colombia de los puentes festivos, deje de torpedear nuestro programa desde el más allá con su legado de fines de semana con dos domingos, que solo hacen que la gente tenga que compensar luego con más trabajo porque aquí contratan a la gente como si le hicieran un favor y ahí incluyen los festivos. Pero sobre todo esperar a que se acabe efectivamente la COP, que actualmente sigue su curso en Egipto. Lo que sí es que podemos ir hablando del discurso de Petro, eso sí, que para variar tiene dividida la gente. Unos piensan que es lo más hermoso que han oído en su vida, los pilares de la nueva política ambiental global y dicen que les cantó la tabla a todas las élitas. Y como, que como la gente no puede ver que esto es lo mejor, lo más genial que ha pasado en el mundo y la política. Y otros, al otro lado, dicen que es una locura, que la sola voz de Petro, ni qué decir de la palabra descarbonización, hacen que el dólar suba de precio inmediatamente y además oxidan el oro y que la clase media pierde sus sueldos de 20 millones de pesos. ¿A dónde vamos a llegar? A mí, porque el centro no existe, yo trato de pararme en otro lado y a mí me parece como... A ver, es más, sería más interesante hablar sobre el anuncio de Copetrol de que renuncia definitivamente al fracking, que considero una buena noticia y una apuesta concreta por, no sé, dejar de contaminar las fuentes de agua y sobre todo las de agua subterránea en el país, pero, pues, que sirva para algo toda esa mano de vuelos en jets privados. Así que volvamos a la copa y hablemos del discurso de Petro y su decálogo. Sobre todo, me parece que, pese a estar de acuerdo con el diagnóstico, como me pasa tan a menudo con Petro, quisiera un poco más de concreción, como me pasa tan a menudo con Petro. Es decir, el decálogo sí hace algunas propuestas concretas y pone una plata para la Amazonía y amor es presupuesto, lo cual me parece que está bien. Pero al tiempo me gustaría saber en qué se la va a gastar, porque la deforestación ha demostrado ser un problema muy complejo. Pero además, nadie sabe bien cuánto cuesta la reforestación de selva nativa, porque nadie la ha intentado a gran escala. Es verdad que la descarbonización es imperativa y que la COP es un lugar seguro para decirlo, pero acá venimos de una echada para atrás en nombre de los benditos mercados y ambas cosas son ciertas, que se necesita descarbonizar y que el miedo que eso produce en los sectores más fuertes de la economía es destructivo para la misma economía, pero puede incidir además en el empobrecimiento del país. Creo que el asunto está en el tiempo o la temporalidad. Es decir, si en este momento no hay suficientes molinos para la producción de energía eólica o hidroeléctricas suficientes, y ojo, porque las hidroeléctricas tienen también sus propios impactos negativos como lo hemos podido ver con Hidroituango, la gente en Europa o en Estados Unidos que compre carros eléctricos los va a cargar con la energía producida en termoeléctricas, es decir, con carbón o con petróleo, o en el mejor de los casos, con energía nuclear. Si hacer los molinos después de eso gasta energía derivada de combustibles fósiles, pues hay que calcular cuánta energía se gasta, porque en este punto hay muchos problemas que incluyen, por supuesto, la posibilidad constante de que el remedio sea más tóxico que la enfermedad. Y esto va con los paneles solares, va con las energías limpias, va con los molinos, va también con la producción de carros eléctricos, todo está cifrado en un problema de cálculos. El problema está en que Petro dé este tipo de respuestas. En cambio, por el lado latinoamericano, países como Venezuela, que tienen altísimas reservas de petróleo, o Colombia, que tiene altísimas reservas de carbón, si nosotros usáramos nuestro carbón del subsuelo, la humanidad muere. Si Venezuela usara sus reservas de petróleo, la humanidad muere. Un momento, esas respuestas de Petro, que son de una ambigüedad y de un difuso, que fácilmente pueden pasar por una mentira. Es decir, yo creo que Petro no cree que el día en que Colombia queme su última piedrita de carbón, se va a morir toda la humanidad. Ni creo que sea la única causa de la muerte de la humanidad. Porque viendo las respuestas completas, después sigue hablando en favor de la descarbonización, está haciendo, es decir, propaganda de cómo debe hacerse innecesaria la quema de combustibles. Pero creo, una vez más, que llevar la semiocracia a la creación de políticas de enfrentamiento a la crisis climática es un problema. Es decir, en el momento en que se acaben las reservas de carbón, no muere la humanidad. Simplemente es que gastarse enteras las reservas de combustibles fósiles contribuye con el cambio climático. Pero si eso se pone en concreto, es una mentira. No me interesan las cifras. Es igual de mentira que decir que solo Petro hace subir o bajar el precio del dólar. Eso es mentira. Es desinformación. Para no decir mentira. Entonces, son muchas cosas para calcular. Empezando por la plata, claro, porque si la descarbonización, que amigues tecnócratas, cultistas del mercado y miembros en general, de la derecha desmayada es necesaria, y no lo digo yo, sino Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y cada persona que sabe sobre este tema va a dar ganancias suficientes. Es decir, si la descarbonización va a dar ganancias suficientes, toca ver en cuánto tiempo eso va a pasar. Mejor dicho. No sé en este punto si existe una respuesta concreta, porque Petro, por ejemplo, dice el turismo. Pero el turismo mueve un montón de aviones que queman un montón de combustible. Y ojo, no le estoy pidiendo a Petro que tenga satisfecho a nadie, porque querer complacer a todo el mundo, como el mismo Petro lo ha comprobado, es la fórmula del fracaso. Lo otro es que creo que está bien alocada o ubicada la idea de la concertación multilateral, sobre todo para que los conspiranoicos del mundo sigan temiendo y temblando con los globalistas. Pero me parece que simplemente proponer que se acabe la guerra no es suficiente. Primero, no es verdad que se haya hecho por la energía, al menos no por la energía solamente. Y que más bien se hizo porque quien la inició sabe que tiene el cuasi monopolio de la misma energía. Y en fin, proponer que se acabe sin ofrecer una salida verdadera, y sabiendo que hay una parte de la guerra que definitivamente no va a dejar contento a nadie, es decir, hay una solución que es dar territorio. Pero ese personal a la que le deberían dar territorio no se va a quedar contento con el territorio que le den. Es decir, esa es una propuesta sin asidero. Claro que yo estoy de acuerdo en que la guerra debe acabar, pero si dialogar con Putin significa darle territorio ucraniano, esa negociación está destinada a fracasar. E incluso, si no fracasa en el corto plazo, es posible que lo haga en el mediano, como se ha visto muchas veces antes en la historia, con quienes quieren darle carne a un tigre para que no los ataque, y luego el tigre quiere más carne y claro. Este principio aplica también a la OTAN, que es obvio que se quiere seguir expandiendo, pero la OTAN no está amenazando a nadie con usar armas nucleares en este momento. Entonces, no son unas pelitas en dulce, pero no son tampoco el peligro más grande que tenemos. Entonces, no vamos a hablar de esto, pero podríamos hablar sobre el mundo. Hola a todos, feliz semana, espero que estén muy bien. Estoy aquí con una gran compañía, con Randy Thompson, quien es ciudadano de Liberland, una ciudad-estado que queda en el Danubio, con la que iniciamos un gran convenio para Manizales, una ciudad competitiva, porque la alcaldía está trabajando y Manizales avanza, y invitamos a la gente a que no se quede atrás. Y con Juan Felipe D'Aramillo para que... Porque la alcaldía de Manizales, en una iniciativa que solo puede traer nuevas y mejores cosas para la comedia en este país, hizo una serie de acuerdos con Liberland, un país semi-imaginario que obviamente huele a kilómetros a políticas de libertarios en problemas, y que se fundó en 2015, aprovechando que había una tierra no demarcada por los intereses territoriales entre Croacia y Serbia, lo que es más colombiano que la arepa, eso de andar cazando tierras que no están demarcadas bien para titularlas en caso propio. Mejor dicho, así fuera por engaño, corrupción, estafa, pirámide o convicción, es decir, porque el alcalde de Manizales resultó ser un liberal clásico, que en este punto son, haga de cuenta, la coalición Centro Esperanza de los Libertarios. Manizales, pero no solo Manizales, muchos otros municipios de este país hicieron una serie de acuerdos con el gobierno de Liberland. No sé qué pueda yo decir que supere estos niveles de comedia, salvo que tal vez entonces nuestro próximo socio comercial es el TLC con Narnia, entonces vamos a esperar que alguien escriba la película y pasemos a hablar sobre otros países que más o menos existen, como pasa con los Estados Unidos de América, que todavía no acaban de contar los votos de sus elecciones de medio término, por lo que no saben todos los ganadores. Pero saben, eso sí, que hay un gran perdedor, el expresidente Mario Fernando Cabal. Porque la mayoría de sus candidatos más radicales han sido vencidos en las urnas, mientras que los verdaderos avances de su partido, que todavía podría quedarse con el Senado y la Cámara de Representantes, han sido el logro de quienes más lejos se pararon de él. Esto cambia potencialmente las elecciones presidenciales del año 2024 en las que Trump pensaba participar, un poco como una forma de huir de la justicia al estilo de Rodolfo Hernández, un poco como una prueba de que él sí puede, contrario a lo que ha demostrado desde 2018, o que sabe ganar elecciones como si de verdad las conspiraciones demenciales, que se la pasa esparciendo y apoyando, no ahuyentaran a la mayoría de la gente. Pero claro, ese es un error común, pensar que el fervor que causan algunas ideas, narrativas, conspiraciones o mentiras en las personas, se traduce también en una acogida mayoritaria, masiva. Normalmente es al revés, es inversamente proporcional. Mientras más fanatismo genere una idea o requiera una idea, menos gente tiende a pegarse de ella. No importa que crezca la comunidad alrededor de esa idea, porque crece también la cantidad de gente que la repudia. El problema viene cuando la minoría fanatizada se hace a fuentes de poder concreto o capta suficientes escaños en los gobiernos, como está pasando con las derivas autoritarias en este planeta y como pareciera que va a pasar con el hermano malvado de Liberland, Twitter, que fue adquirido por Elon Musk, prueba viva de que la meritocracia no existe, que está queriendo hacer un Gilinski, es decir, agarrar una plataforma de comunicación en donde muchas personas que tienen constantemente opiniones confrontadas se encuentran a dialogar y coger a toda esa gente, sacarla corriendo y reemplazarla por gente que no está leyendo en realidad o que simplemente está opinando en una misma dirección. Es decir, buscaba, en nombre del fervor de la ultraderecha gringa, llenar consumidores o llevar consumidores cautivos a su red social, incluso si eso correspondía a expulsar a su base inicial de consumidores, que es lo que pasó con Semana. No porque fuera un medio independiente antes o porque no fueran siempre gobiernistas, sino porque necesitaban de más consumidores y menos lectores y el riesgo es que al final quede menos gente porque Musk creyó que siendo ruidosos eran más de los que eran o al menos eso pareciera. Todo esto en nombre de la libertad de expresión, que para Musk quiere decir la libertad de una sola opinión y además opiniones que no son opiniones en realidad, que en el caso de Twitter corresponden a discurso de odio, noticias falsas, conspiraciones y negacionismo electoral, entre otras que igual ya había bastante, demasiado, si me preguntan. Y como si fuera poco, Musk le puso un precio barato a la verificación de cuentas para hacer el negocio, lo que desató una ola de gente pagando por hacerse pasar por alguien más desde la cuenta falsa de Nintendo hasta el que se hizo pasar por el expresidente George W. Bush y que tuiteó que extrañaba matar iraquíes. Que es claro que es una mentira porque a Bush no le interesaba ir él a matarlos. Él solo quería petróleo y la gente era, como en las series, un montón de extras a los cuales pasarles el horror por encima, que en este caso es lo mismo un Hércules o un tanque que un dragón. Entonces, Musk está aprendiendo que las mejores cosas a veces son gratis. No solo por la verificación, sino porque su compañía, mientras encuentra su nuevo estado, sea lo que sea que vaya a quedar, pierde valor constantemente. Y a diferencia de sus amadas criptos, no hay tuit que pueda poner que lo salve, ni siquiera temporalmente, de esa debacle. Algunos dicen que Twitter se va a acabar, que va a colapsar, y otros que no. Yo creo que ahí va a seguir, pero pues yo todavía tengo una cuenta de Flickr que no quiere decir que la use. Y no, no vamos a hablar de eso. Si al contrario necesitamos menos Twitter. Todos empezando por el presidente Petro. Y de eso tampoco vamos a hablar. Podríamos hablar de la verdadera libertad de expresión. Porque la semana pasada apareció un borrador de un artículo en un proyecto de ley que van a presentar en marzo del año entrante al Congreso y que, en palabras del ministro de Justicia, Néstor Osuna, es una reforma de la política penal y penitenciaria para superar el estado de cosas inconstitucional que ha denunciado la Corte Constitucional desde hace más de 20 años. El problema es que el articulito decía, y cito que, abre comillas, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programas de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Y se añadía que estos contenidos podrían, abro comillas, ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberían ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal. Lo cual es realmente problemático porque es que no es como que un gobierno pueda por proyecto de ley imponerle ningún tipo de contenidos a los medios de comunicación, incluso con las mejores intenciones. Entonces, al final, echaron para atrás ese borradorcito y ahora el artículo dice, abro comillas, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país podrán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación. El Consejo Superior de Política Criminal podrá conceptuar sobre contenidos de comunicación para el gobierno nacional. Ah, entonces, ok. Pero al tiempo creo que hay que tener sumo cuidado, sin importar quién esté gobernando a la hora de escribir un articulado que influya en la relación entre el poder político y los medios, menos aún si se trata de un gobierno que tiene una relación tan complicada, no de manera unilateral, con los medios y una base votante tan negacionista de la libertad de prensa. Porque, ajá, qué cosa linda con las ganas que tienen de cerrar los medios, al menos en Twitter, les petristes, furioses en redes. De todos lados pasa lo mismo. Cuando se está furioso, con una u otra nota salen a pedir que deberían cerrar ese antro, pero eso que venía pasando desde hacía tiempos, desde todos los lados, porque hay que decirlo, se nota más ahora. Tal vez porque la mayoría de los medios de comunicación en este país son de derecha y por primera vez tenemos un gobierno de izquierda, de centro. La cosa es que es decisión y libertad de los medios y no hay nada, pero nada, de nada de nada, que el gobierno o las hordas de indignados y ofendidos, malinterpretados y descontextualizados amantes de este gobierno puedan hacer para cambiar eso. Tampoco cerrarlos, que sería mucho peor que cualquier otra cosa que se inventen y no, no vamos a hablar de eso. Deberíamos, eso sí, hablar del fútbol, porque se acerca vertiginosamente el Mundial Qatar 2022. Y ahora que ya no se puede hacer nada, ahora que nadie quiere saber de ese paisito ni de su selección de mal fútbol, ahora que ya se pagaron las coimas y casi nadie llenó el álbum y se gastaron esas mismas coimas y se invirtieron para sacar réditos y coimas futuras de futuras corrupciones, ahora sí, el expresidente de la FIFA, Josep Blatter, salió a decir que había sido un error poner el Mundial en Qatar. Pero a ver, papi, o en rolo, a ver, papu, todo el mundo te lo dijo. Todo el mundo te lo dijo y se te dijo desde hacía rato, pero claro, ¿a ti qué te iba a importar si estabas haciendo, y la FIFA sigue haciendo exactamente lo mismo que Gilinski y Elon Musk, que es agarrar el fútbol que vive en el alma de algunos países, pero que ahora se vende como novedad a un montón de gente en otros países, que se lo toma como lo que es una novedad y un buen espectáculo que francamente podrían aprender a apreciar con el tiempo, que tiene cosas muy hermosas, pero que en este caso acaba teniendo demasiado control, es decir, el público nuevo termina teniendo demasiado control sobre un juego que era muy bello y lleva ya años siendo una decepción y una abominación constante y un nido de corrupción y uno de los fracasos más estrepitosos de la ética capitalista, que decidió cambiar un público por otro y que no necesitando aparentemente calidad en su producto, se la quita en vez de apuntar a cualificar la vida de la gente con su producto, es decir, cambiaron otra vez como Elon Musk y como Gilinski cantidad por calidad y arriesgaron también la cantidad como Gilinski y como Elon Musk, es decir, la gente quiere menos el mundial, la gente quiere menos el fútbol, la gente aprecia menos la labor que hicieron este señor y todos sus secuaces. Encima, va a tener lugar el mundial en un país lleno de restricciones, sobre todo a material parafernalia, ropa y accesorios que apoyen las libertades sexuales y la diversidad de género. ¿Para qué llevamos entonces años tratando de construir al interior del espectáculo del fútbol todos los discursos de inclusión posibles si luego Qatar paga una millonada para ponernos a ver fútbol que se juega en estadios homofóbicos construidos con trabajo esclavo? ¿Por qué no nos dejan tener nada bonito? Y se pone peor porque no vamos a hablar de esto y en cambio podríamos hablar de temas de diversidad o más exactamente de paridad, que es su sucedaño más inmediato. Porque la silla vacía informó que el gobierno Petro que tanto cacareó su gabinete de 50% mujeres y 50% hombres está fallando en cumplir con la ley de cuotas que no es paritaria sino del 30%, es decir, rajados en paridad de género y la subrepresentación es un problema real con consecuencias reales porque la reducción de agencia política se deriva del problema estructural de sexismo pero genera a su vez que no haya soluciones posibles a ninguno de estos problemas por lo que está directamente relacionada con una semana horrible llena de casos de violencias basadas en género que van desde el abuso sexual a Hilary Castro que ya mencionamos en nuestro episodio pasado y la no atención a su denuncia y posteriormente el asesinato de su presunto agresor en una estación de policía pasa por la violación y empalamiento de una mujer aún viva que había sido antes víctima de violencia clasista en Villavicencio y llega hasta la violación y asesinato de una joven en Andes, Antioquia entre muchos otros casos de agresiones en el transporte público privado contratado o la violencia doméstica como el video de una mujer siendo agredida físicamente por Juan Fernando Barona periodista que fue expulsado de Noticias Uno y que quiso defenderse mostrando unas imágenes de los rasguños recibidos como si eso justificara en algún momento su agresión como si la mujer agredida no tuviera derecho a defenderse como si no se lo hubiera visto agrediéndola en compañía de otro hombre que miraba como campanero y le ayudaba y claro ese mismo amigo es cada uno de los pelotudos que ha salido en defensa de los hombres en las redes sociales con comentarios violentos e invalidantes en respuesta a tweets de mujeres que solo recrudecen el miedo y así el problema crece y crece y no no vamos a hablar de eso pero deberíamos carajo deberíamos hoy por fin vamos a hablar otra vez de nuestros vecinos más cercanos porque nuestro mayor punto focal en los esfuerzos diplomáticos incluso cuando no les hablamos siempre será Venezuela por eso cuando Petro viaja a la copia hace misiones diplomáticas termina hablando de la República Bolivariana de Venezuela con Macron o con cualquier otra figura política o líder mundial ahora que los presidentes de ambos países son más afines ideológicamente esto presenta algunas ventajas pero desata al mismo tiempo muchísimos miedos algunos infundados algunos no a eso las comunicaciones torpes del gobierno y la gran cantidad de especulación se suman las torpes comunicaciones del embajador Armando Benedetti y una situación en donde todo está entrelazado y todo es muy delicado conflicto armado derechos humanos la crisis migratoria la política de hidrocarburos los agroquímicos todo absolutamente todo pasa por Venezuela nosotros hicimos un episodio cuando se abrió la frontera ahora nos vamos con uno para entender qué deberíamos esperar de la normalización de las relaciones y si sí se está haciendo con la atención suficiente a todas las aristas que existen